Primero Aguilar, es noche el que sale, Catán, el centro y Maciel que le pega por arriba. Ahora Guillermo, para el Yagi Fernández aparece Dueña y Bocio, Bocio que se queda con la ilusión de gimnasia en esta pelota cabeceada por Dueña que volvió a la primera de gimnasia. Otra vez el Yagi, ahora por la izquierda, Bianco, Morant, aquí recibiendo y se pierde la posibilidad otra vez el Lobo. Se queda dolorido Pablo Morant. El árbitro fue Francisco Oscar Lamolina. Hasta ahí estaban 0 a 0. Cae un petardo, también cayó Bocio, por eso Lamolina interrumpe lo que iba a ser el comienzo del segundo tiempo para analizar la situación. Ahora sí, Rojas, para Maciel, Sanguinetti y Morant que se entretienen, uno le pasa la pelota a otro sin que lo adviertan. Otra vez Maciel, Rojas y Calderón con comodidad libre dentro del área chica para poner el partido 1 a 0 y empezar a desatar lo que terminaría siendo una alegría incontenible. Lo de la gente de Estudiantes de la Plata que viene en una campaña notable. El centro de Rojas, miren a Calderón, solo, parado está al lado de Opaso y Dueña que hace gestos con las manos. Calderón, el goleador del campeonato, colocando la pelota al lado del palo derecho de noche. Gases lacrimógenos, los jugadores que se refrescan, mucho calor en la Plata, estaba ganando Estudiantes hasta ahí 1 a 0. Ahora la recibe el Yagi Fernández y es Bocio el que desvía y se queda con la intención del Yagi. Aquí el Yagi que le pifia, Catán que la recibe y la pone junto al palo el segundo de Estudiantes. Aquí el Yagi Fernández que quiere despejar con la zurda y Catán que todavía no lo debe poder creer. Hacer un gol en el Clásico, en la Plata, en la cancha de gimnasia, para casi definir el partido. Gastón Córdoba, Calderón y el tercero. 3 a 0. Otra vez entonces Calderón, el goleador. Como lo fue en el Nacional B, ahora goleador en primera división. Guillermo Barros Esqueloto, reacción y expulsión. Ahora Gastón Córdoba y el palo. Otra vez Córdoba. Cuatro jugadores importantes le faltaron a Estudiantes. Córdoba, Noche, Calderón se lo pierde. Tenía el cuarto. Igual fue fiesta en el bosque. Para los de Estudiantes. 3 a 0. La Molina que pide la pelota final de este campeonato para Estudiantes y Gimnasia.